Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos otro ratillo en Fedora. Bueno, hoy os quería comentar una cosita, a ver qué tal se me da. Antes de comentaros una cosita, quisiera hacer mención al compañero Río Gamine, espero haberlo leído bien, porque yo soy muy malo para estos los nombrecitos. Y bueno, poco a poco este compañero es un experto, es un... ¿cómo se llama? Porque la webcam me desenfoca, madre mía, ahora. Es un... esta gente que trabaja en el sonido, un ingeniero de sonido y entiende bastante del tema. Y me va aconsejando poco a poco sobre OBS, lo mismo que el amigo Gustavo de Argentina, y voy poco a poco teniendo una configuración propia en OBS para evitar tener luego que editar y subir audios y no sé qué y no sé cuánto. Os voy a enseñar cómo hasta la fecha tengo ahora mismo el OBS configurado, gracias a todos los compañeros que me han ido diciendo toca aquí, toca allí, etc. Estoy usando un micro Azure SM57, con un amplificador, un previo de micrófono, el FHIT de Triton Audio. Estoy usando una interfaz de audio Lamotu M2, que es muy compatible con Linux. Y bueno, aquí en mi micrófono he añadido este... estos dos filtros, ¿ok? El compresor, que ya me lo dijo el amigo Gustavo, que ya hice... Ya hice... un momento que voy a echar esto para acá para que no me tape... Que ya hice un vídeo sobre esto. Y bueno, tocamos nuevamente, filtros, el compresor, y lo tengo configurado de esta manera. Relación 4,4... 4... 0,0, umbral, menos 10,40, ataque, un milisegundo, liberar, 420 milisegundos, y ganancia de salida, 5 decibelios. La diferencia con el tutorial que yo hice ya hace días, es que allí ponía el filtro de ganancia, y aquí pues me ha dicho el amigo ingeniero de sonido Ryu Gamine, que no hace falta repetir que en el plugin, en el filtro de compresor, se le puede dar la ganancia, y es mejor que tenerlos por separado. Y luego el limitador, en umbral lo tengo, menos 2 decibelios, y liberar en 60 milisegundos, como me dijo el amigo Gustavo. Así que actualmente tengo simplemente en OBS, en filtros, en mi micrófono, estos dos, compresor y limitador. Compresor, relación 4,0, umbral, menos 10,40, ataque, un milisegundo, liberar, 420 milisegundos, y ganancia de salida, 5 decibelios. ¿Ok? Esto, para dejarlo claro, por si le sirve a alguien más, lo mismo que a mí me van comentando, haz aquí, haz esto, lo otro que seguramente vas a mejorar, pues yo lo dejo también por aquí. Bueno, estoy en Fedora 36, perdón, en Fedora 36, en el AMD Ryzen de Slimbook. Permitidme que beba en un mejillo de agua, porque siempre que me pongo a grabar, no sé por qué, me da ganas de toser, y llevo ya 5 litros. Bueno, Fedora 36 con Genome. El otro día quise hacer el directo que hicimos el sábado, creo que fue el sábado o el domingo, ya no lo recuerdo. Bueno, pues lo quise hacer con Ubuntu 22.04 en el PC de escritorio y se frisaba el streaming. Imposible. Lo quise hacer en el Slimbook anterior, en el pequeñito, en el Intel, el Intel V3 con muchas cosas enchufadas y es un mini PC, se entiende, y no podía tirar de tantas cosas enchufadas y no pude y se me apagaba. Entonces, tenía mi AMD Ryzen de Slimbook One dormido ahí con Windows 11, digo, pues lo voy a meter Fedora 36 en DualBot, ¿ok? Aquí lo tenéis, Fedora 36, lo acabo de instalar esta mañana. Le he puesto mis cositas siguiendo el tutorial de post-instalación de MuyLinux. Y bueno, carna 5.18, pam, 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 Genome 42.2, AMD Ryzen 74800H, Radeon Graphic, dice Núcleos, la gráfica EGPU, la gráfica AMD que trae incorporada el 74800H y 32 GB de RAM, ¿ok? Aquí lo tenemos también, como veis, las propiedades. Bueno, se trata de este, se trata de este, bueno, ahora lo enseñaré. El directo que hice, ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? Madre mía, ¿ahora por qué no ponen? Fue ayer, ¿no? Ayer hice el directo. Bueno, lo hice de Windows 11. Y digo, ¿qué leches? ¿Qué leches? Yo quiero tener también una DistroLinux en mi, en mi, en mi, en mi Slimbook One AMD Ryzen. Por cierto, muchas gracias a todos los participantes, hay más gente. Esta es simplemente que he parado aquí el vídeo en este momento, pero también estuvo el gran Aino, estuvo más gente, Juan Carlos, etc. Muchas gracias a estas charlas improvisadas vía Gizzi, con gente que se va uniendo porque pongo el enlace, lo pongo público, y entonces la gente pues entra. Así que muchas gracias. Bueno, aquí lo tenemos, AMD Ryzen 7 4800H. Lo tenía hasta hoy simplemente y únicamente con Windows 11. Y he querido instalarle Fedora 36, Fedora Genome, junto en Dual Boot, junto a Windows 11, en el AMD Ryzen 4800H, que es el que yo tengo, que ahora veo el 9 5900HX y me cae la baba. Pero bueno, yo ya tengo el de arriba y ¿qué vamos a hacer? El de arriba es el que tengo yo. Bueno, os voy a contar cómo me ha ido instalando Fedora junto a Windows 11 y si ya me ha funcionado, etc. Lo primero, he instalado... La webcam pierde hoy, yo no sé por qué. Lo primero he instalado... Es decir, he instalado Fedora antes, antes que he instalado Fedora, he instalado con una Live de Linux Mint porque trae Geparted incorporada. Vamos a ver, vamos a, por ejemplo, a entrar en Geparted. Venga, contraseña, taca taca, taca taca, taca taca. Mi contraseña siempre es la misma. El Linux taca taca, taca taca taca. Bueno, en este SlimBook One AMD Ryzen tengo un NVMe, un SSD de M.2 NVMe de 500 GB. Previo a la instalación, entré con un Live de Linux Mint 20.3. Me bajé la ISO Edge que tiene el kernel más reciente. Y partí... Esto todo era antes de Windows 11. Todo. Y lo que hice fue darle espacio para poner Fedora. Y le dije, bueno, mitad para Windows 11, mitad para Fedora. Si veis, las particiones son exactamente iguales. 232 GB con 53 Windows 11 y 232 GB con 53 Fedora. Simplemente es muy fácil. Si tú llegas aquí, le dices redimensionar, mover y achicas la partición de Windows y le dejas espacio para el nuevo sistema. En este caso para Fedora. Una vez que yo achique, esto se queda vacío. Clic derecho nuevamente y nueva partición. AS4, yo siempre uso AS4. Y ya está. Y como veis, bueno, veis la partición de DeFi, la partición de Windows. Está aquí, que le he puesto el nombre de kernel. Y también tengo un segundo disco duro, un Samsung SSD, Samsung Evo, que de 250 GB, que está en NTFS. Está en NTFS y que ahí es donde guardo mis cositas que hago en Windows. Entonces, he querido usar este disco SSD Evo de Samsung, aunque está en NTFS, también para guardar mis cositas desde Fedora. Desde Fedora. Porque yo siempre hago una partición para guardar mis datos. Ya sabes que yo nunca guardo nada en Home. Para guardar mis datos y la monto siempre en media datos. Como veis por aquí, media datos. Y veis que está en NTFS. El disco es un disco SATA. Por eso veis que es DEVSDA. ¿Ok? Y el disco principal es un M2. N-V-M de los, ya sabéis. De los que no son SATA. De los otros. ¿Todo correcto? Bueno, todo correcto. Además, aquí vamos a ver la aplicación discos. Por cierto, no le he puesto muchas extensiones a Fedora. Aquí tenéis el primero. El SSD 980 Pro de Evo. El NVMe. Lo veis por aquí perfectísimamente. La aplicación discos de Genome. Y veis el Samsung Evo. ¿Ok? El 850 Evo en NTFS. Veis aquí perfectísimamente que lo tengo para Windows y ahora también para Fedora. Bueno, ¿qué es lo que he hecho a la hora de instalar Fedora desde Anaconda? Es un poco lioso. Es un poco lioso, pero si te paras un momento, se entiende. A la hora del particionado, yo os aconsejo, vamos a entrar aquí a MuyLinux. MuyLinux.com. Ok, venga. Aquí el amigo Eduardo Medina tiene como la guía de configuración de Fedora 36, que sirve para cualquier aparato. Y también tiene la guía de instalación de Fedora 36. Lo dejaré también en la cajita de comentarios. Bueno, aquí lo explica muy bien. A la hora del particionado, es un poco complicado Anaconda, un poco puñetero. Yo elijo personalizado, me salen aquí mis dos discos, el M.2 y el SATA. Y yo elijo los dos. En el M.2 instalo Fedora junto a Windows y en el SATA lo monto como media datos. Sin picar en la opción formatear. Muy importante, sin picar en la opción formatear. Si no te cargas todo lo que tengas guardado de Windows, tus cositas, fondos, música o lo que tengas. No sé si aquí llega a de esto. Bueno, aquí sí llega a explicar Eduardo Medina. Entonces, yo hago la instalación con Anaconda. Llego al punto del particionado. Escojo, como he dicho antes, personalizado. La partición EFI, porque este es un sistema EFI, UEFI. La partición EFI de Windows, de Windows 11, le pongo el punto de montaje bot EFI, barra boot, bot OOT, barra EFI. Pero aquí no le marco formatear, reformatear. Porque si no, no se cargaría los archivos que hay en EFI de Windows. Aquí no le marco, simplemente le marco bot EFI como punto de montaje. Y esto no está marcado. La opción de reformatear, muy importante. Esto no está marcado. Porque voy a hacer un dualbox con Windows, ¿ok? ¿Qué más? Y luego me voy a mi segundo disco duro. Bueno, también la partición. La partición que he dicho antes, la opción típico gigas. La marco como punto de montaje, que ya la he hecho desde Gaparte, Linux 1000. El punto de montaje es la raíz, la barra para la derecha. Y aquí sí le puedo marcar reformatear, si quiero reformatear otra vez. Aunque ya lo había hecho con Linux Mint, está vacía. Pero sí yo le formateé otra vez para que lo haga Fedora. Pero yo siempre uso X4. Costumbres. Llevo muchísimos años con ese sistema y bueno. Y aquí el nombre le pongo Fedora. No le pongo ROT. ¿Y qué más? Pues os podría decir. Y ya está. Y ya está. Aquí no veo nada más que tenga yo que explicar. ¿Ok? Bueno. Muy importante eso. Asignarle punto de montaje de Bot EFI en la partición que te sale en esta. Vamos a abrir una mente Gaparte. Gaparte. Venga. Taka taka. Taka 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 taka. La partición de EFI que tiene Windows 11 es esta. Dev NVMe 0N1P1. Esta la marco en Anaconda. Y le marco el punto de montaje Bot EFI pero sin reformatear. ¿Ok? No, le marco reformatear para que no destruyan los archivos de Windows. Y entonces esta que ya había hecho con Linux Mint, pues le marco punto de montaje raíz. Aquí si quiero como está vacía, si le digo que formatee. Y en mi segundo disco duro SDA, pues le marco el punto de montaje media datos. Media datos. Le pongo el nombre datos o almacén o cocheera o lo que quieras. Media datos. Pero en ningún momento marco formatear porque tengo cosas de Windows. ¿Ok? Y hay que también ver que es una partición NTFS. Bueno. Entonces ya tenemos más o menos estos claros. Pues bueno. ¿Qué es lo que más he ido haciendo? Muy importante. Una vez que termina la instalación, reinicio y no me inicia Fedora. Me vuelve a iniciar Windows 11. No tengo Fedora. Tengo Fedora pero no la veo. Ya sabéis que cuando se instala Fedora, luego te sale un asistente para poner tu usuario, tu contraseña, no sé qué. No sé cuánto de terceros. De aquí, de allí. Ese asistente post instalación no lo veo porque no me sale Fedora. Simplemente me sale Windows 11. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. ¿Podemos entrar a Fedora? Sí. Vamos a traernos esto aquí que se me ha abierto en el segundo monitor. ¿Podemos entrar a Fedora? Sí. Aunque no salga. Aunque no salga directamente Windows 11. Sí, podemos entrar. Si en este AMD Ryzen, por ejemplo, AMD Ryzen 7 5800H de Slimbo 1, le damos a la tecla F7. A la hora de iniciar se nos abrirá este menú y vemos Windows y Fedora. Fedora Samsung SSD 980. Lo hemos repetido Fedora, ¿no? Entonces, desde aquí, con la flechita de dirección, podemos arrancar Fedora. No nos sale en el grupo, pero podemos arrancar Fedora, si queremos, ¿ok? Para terminar el proceso de instalación. Es F7 durante el arranque, durante el inicio del sistema. F7 nos sale esto y elegimos Fedora, debajo de Windows, que está por encima. ¿Ok? Ok. Una vez que ya hayamos entrado en Fedora, podemos terminar la asistente y podemos hacer todo lo que queramos. Podemos personalizarla, etcétera, ¿no? Bueno, que está muy bien, ¿no? Porque, bueno, está muy bien. Si tú quieres tener Linux sin que nadie se entere y que sepan que tienes simplemente Windows, porque te digan, no, tú, Windows nada más. Puedes tener Fedora sin que nadie lo sepa, porque te salta directamente siempre a Windows, Windows 11. Y tú puedes entrar luego desde el menú, como desde la BIOS, puedes entrar a Linux, a Fedora en este caso. Pero, bueno, si tú no quieres esconderte del mundo que usas Linux, no tienes por qué esconderlo, puedes poner el group. Puedes poner el group. Y entonces, para que se vea el group, el gestor de arranque de Linux, para que te muestre Windows, o Fedora en este caso, en la pantalla de inicio, en la pantalla de la BIOS, antes de salir el menú GDM de Genome, tienes que poner en la BIOS, en las preferencias de boteo, tienes que poner Fedora arriba, por encima de Windows. Hay gente que dice que haciendo este paso, simplemente bastaría, ya saldría del group. Yo, además, he refrescado, regenerado el group, el group 2 con UEFI. Y no sé si simplemente con subir en las opciones de la BIOS bastaría, pero yo he hecho ambos pasos y así os lo voy a mostrar. Ok. Entramos a la BIOS, que no la BIOS, a la BIOS de, en este caso, de Slimboot One AMD Ryzen 7 4800H. Nos vamos a la pestañica de boot, como veis por aquí, una foto que he tomado con el teléfono. Y veis aquí, en Boot Option 1, vemos Windows. Pero si bajamos y abajo vemos Hard D, CD en DVD, USB en Device y Network. No nos sale Fedora. Pero si abajo vemos aquí otra opción, no estoy muy viendo el ratón en blanco, porque la tenía seleccionado. UEFI NVMe Drivers Drive BBS Priorities. Aquí seleccionamos esta opción, le damos a la tecla Intro, y aquí, cuando le demos a la tecla Intro de esa opción, nos saldrá estas cositas. Nos saldrá Windows arriba, Fedora solo, en medio, y Fedora Samsung SSD 980. Bueno, vamos a poner al primer monitor que no lo estáis viendo, perdón. Cuando entramos ahí, nos saldrá estas cositas. Windows arriba, Fedora, en la opción 2, y en la opción 3, debuteo, Fedora Samsung SSD 980, 500 GB, que es el disco donde está Windows 11. ¿Ok? Pues tenemos que bajar con la flechita de dirección, y yo, en mi caso, he elegido la opción Fedora Samsung SSD 980, 500 GB. La marcas, y una vez que marques esta opción con la flechita de dirección, le das a Intro, para que se ponga encima de Windows. ¿Ok? Encima de Windows. Que aquí tendré otra capturita, seguramente, otra foto. Vamos a traerla al monitor este. ¿Ok? Aquí veis, ya tengo la foto que os decía. Al picarle antes, se nos va Fedora arriba. Se ha quedado Windows en medio. No, perdón, Fedora simple, sin todo lo largo de Samsung SSD, que está arriba. Fedora sola, en medio, y Windows abajo. Y salvamos cambios. En este caso, no lo pilla la foto, pero aquí, a la izquierda, abajo, perdón, a la derecha, pone F4 para salvar cambios. Le dais a F4 del teclado y salváis cambios. Y se reinicia. Hay gente que dice, hay gente que dice que bastaría con esto para que nos aparezca Fedora, de esto, ¿cómo se llame? Para que nos aparezca el group de Fedora. Yo puedo decir que yo, además, he regenerado el group. No he llegado a hacerlo, luego no regenerar el group, sino que he regenerado el group. Cuando yo he hecho esto, pues aquí tenéis. Vamos a ampliar, que veamos aquí las órdenes. Venga. Ok. Grande, grande, caballo grande, ande, no ande. Regenerar el group 2 en UEFI Fedora 36. Yo he hecho esto, esto lo que he hecho yo. Sudo group 2 guión mk confi guión 0 barra bot barra EFI pam 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 pam. Acá es donde se va en instalación UEFI en Fedora 36, donde se va el archivito del group. Ok. Vamos a ampliarlo un poquito más para que veáis. Aquí se ve bastante grande. No obstante, dejaré la orden abajo ahí en la cajita de descripción. Igual que en Debian, en Manjar o en Ubuntu es UDATE GROUP. Sudo DEI GROUP, aquí es el GROUP DOPS. Con UEFI es todo esto tan largo, no es simplemente sudo UDATE GROUP. Ok. Yo he hecho, cambié la preferencia en la BIOS de boteo, puse Fedora arriba por encima de Windows y luego hice esto una vez entré en Fedora. Pon, 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 no sé si he llegado a tomar captura de pantalla, de esto. Vamos a ver, imágenes. A ver si he llegado a tomar, aquí está, sí. Venga más que yo tomo de todo. Tomo de todo, digo captura, no de otras cosas. Venga, vamos a ver si se ve por aquí. Ahí está. Sudo GROUP DOP, pon, 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 generat in GROUP, configuración file. Windows, aquí veis que lo detecta. UEFI, agregando, boot menú, agregando a la menú de entrada, UEFI, favorite sitting, done. Ok. Veis que lo ha hecho aquí correcto. Ya digo, si el paso de regenerar el GROUP hace falta o no, no lo sé. Yo lo he, yo lo he hecho. Para curarme en salud, lo he hecho porque además también hay que hacerlo. Si además queréis cambiar el tiempo que se muestra el GROUP. Antes de nada voy a enseñaros una vez. Ya he hecho esto. Veis aquí, perfectísimamente. Vamos a poner aquí la imagen. Veis que ya una vez yo reinicio, ya se me muestra el GROUP que antes no se me mostraba. Simplemente salía Windows 11 de manera directa. Ya me sale Fedora Linux con el kernel 5.18. Fedora con el 5.17, que es el que trae la ISO. Ya sabéis que Fedora guarda los tres últimos kernel, por seguridad. Y aquí abajo, abajo no, abajo. Abajo es como lo decimos en andaluz. Aquí abajo tenemos Windows Boot Manager. Tenemos Windows. Ok. Y ya podemos elegir con la flechica si queremos entrar con Windows. Si queremos entrar con el Fedora, el kernel 5.17. O si queremos entrar con Fedora, el kernel 5.18. Así que eso es lo que he hecho yo. Lo que decía antes del GROUP. Yo le he cambiado el tiempo. El tiempo de espera para la cuenta atrás que nos sale en el GROUP para entrar con un sistema en otro. Simplemente tenéis que editar el archivo etc.group. Que está aquí. etc.group. etc.default. Perdón. etc.default. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Default. Y GROUP. Ok. Y vemos aquí. Vemos que vamos a ampliarlo. Aquí viene por defecto en GROUP TIMEOUT 5 y yo lo he puesto en 15. Es lo único que he tocado de aquí. Ojo con este archivito. Ojo con este archivito. Es lo único que he tocado de aquí. El tiempo de 5 segundos lo he subido a 15. Y una vez que he subido al 15 para que guarde los cambios, sí hay que hacer regenerar el GROUP. Como he indicado antes. ¿Ok? ¿Está visto? ¿Está todo correcto? Venga. Regeneral el GROUP y tocamos aquí. Aquí lo único 15 segundos. No he tocado nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más os quería enseñar? Ah. ¿Qué pasa con la partición NTFS que tengo de datos en Windows 11? Si quiero guardar mis cositas, si quiero guardar mis cositas también desde Fedora o acceder con permisos de escritura, no solo de lectura, sino también de escritura a la partición NTFS de Windows desde Fedora. Pues, como ya os había dicho, no sé hoy por qué el agua es canta, entonces se pone borrosa. Como ya os había dicho, durante la instalación en Anaconda, yo el disco SDA Samsung Evo lo monto en media datos. Pero una vez termina la instalación y tengo acceso a Fedora, lo monta como simplemente con permisos de lectura. Entonces hay que editar el archivo etc.fs.tab. ¿Ok? etc.fs.tab. Así que, bueno, yo creo que, bueno, es que no sé si mostrarlo o si no mostrarlo. Simplemente es muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a, vamos con afán todos a la vez, a buscar con Anaconda o Rodrigo. Pues simplemente con Nano, sudo Nano o con Geani, yo uso mucho Geani también. Geani, 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 ¿ok? Podemos poner aquí, etc.fs.tab. Le damos a Intro, nos pide nuestra contraseña. Ataca, 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 ataca. Y veamos el archivito que se nos ha abierto en esta. ¿Ok? En esta. ¿Qué hay que hacer para tener permisos de escritura en una partición NTFS desde Fedora? Tenemos que tener instalado NTFS 3G y FUSE, que por defecto a mí se me ha instalado. Cuando termine la instalación, yo ya lo tengo instalado por defecto. Y veis aquí en nuestras particiones el UID, el número identificativo de cada una. Veis la partición de Windows en FAST32 de la partición de EFI, Bot EFI, que ahí no se toca, evidentemente. La partición raíz de Fedora, que sería esta en S4, ¿ok? Partición raíz, ahí va la moto. Y la partición NTFS para datos que tengo en Windows 11, en el segundo disco duro, que también quiero acceder desde Fedora. Pues veis aquí se me monta como, bueno, me monta como media datos, porque yo en Anaconda le he asignado el punto de montaje media datos. NTFS, que te lo pone Anaconda, y DEFALSE, RW00. Aquí, aquí, ojo cuidado, te pone R-O. El instalador te pone R-O. React only, solo lectura. Solo lectura, muy importante. Solo lectura, React only. Hay que cambiarlo, en mi caso me ha bastado, no he tenido que hacer más magias, más manfias. No he tenido que hacer más mancias. Simplemente me ha bastado con cambiar la O por una V doble. DEWRITE. Leer, React y write. Escribir, ¿ok? Cambiar la O por la V doble, que sería DEWRITE, DESCRIBIR. Y luego ya salvamos cambios. En este caso estoy en Geani, que es aquí el archivito este, y guardar cambio. ¿Ok? Guardamos cambios y ya nos podemos salir. Aquí lo tengo en otro archivito, porque yo tengo todo con archivos. Leer y escribir en particiones. Vamos también a agrandarlo. ¿Veis aquí? Leer y escribir en particiones NTFS en Fedora. Sudo DNF install NTFS 3G-3G y fuse. Si no lo tenéis instalado. En mi caso sí lo tenía instalado. Y dejamos así el FS tab. El número de identificación que es mío. Media datos. Mi punto de montaje NTFS. Default. Bueno, aquí el default falta una S. No sé si es que me la he comido o que la ponen a la conda. No lo sé exactamente. Pero funciona igual con default sin S que con S. Porque yo me di cuenta luego y no tenía S. Tenía default sin S y funcionaba exactamente igual. Así que no sé aquí exactamente si hace falta S. Yo siempre lo he visto con S. Default. En vez de default con T. Acabado en T. Pero bueno. Luego le he agregado por mi cuenta la S. Ya os digo. No sé si es que Anaconda lo puso default así. O que yo tocando lo cambié. Default, rw. Leer y escribir 0, 0. He guardado los cambios y ya está. Así podemos leer y escribir en la partición NTFS. Que en el disco y partición NTFS que compartimos Windows 11. Con Fedora. Windows 11 con Fedora y Fedora. Con Windows 11 para muestra. Nos vamos a ir a la partición Datos. Está por aquí. Y bueno. Aquí puedo crear una nueva carpeta. Sin ningún tipo de problema. La pongo O, O, O y ya está. Antes no podía. Antes simplemente podía leer lo que hay adentro. Puedo eliminar algo de aquí. Por ejemplo este fondo colorado que no me gusta. No sé por qué lo he guardado. Le digo eliminar permanentemente o mover a la papelera. Lo puedo eliminar permanentemente. Le digo eliminar. Veis que puedo escribir en la partición Datos del disco que comparto con Windows 11. Veis la carpeta de Windows. Recycle Bing. Típica carpeta de Windows. Y bueno. Si vamos aquí Propiedades. Veis aquí. Datos. Media datos. De cuenta media datos. Carpeta Padre Media. Nombre datos. Ok. Lo que tengo libre. Lo que tengo usado. Etcétera. Tipo de sistema de archivos FUSE. Y los permisos. Ok. Ya veis que puedo perfectísimamente leer, escribir, eliminar. Etcétera. 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 Yo creo que está todo correcto, ¿no? Todo correcto. Y yo como de creo. Bueno, chavadería. Espero que os haya servido. Como tener Fedora 36 con Windows 11 o Windows 11 con Fedora 36. Que tengamos acceso a ambos sistemas operativos. Que tengamos nuestro group. Que podamos bien entrar desde el menú de la BIOS. Elegiendo una otra. Y así siempre nos iniciaría Windows. Y nadie sabría que tendríamos Linux. Pero bueno. Si somos Linuxeros orgullosos. Que nos vea nuestro group. Y cómo podemos leer y escribir en una partición NTFS. En este caso en Fedora 36. Y Windows 11. En Windows 11 también creo que hay que. El tema de inicio rápido. Y todas esas mierdas que pone Windows. Hay que desactivarlas. Desactivar el inicio rápido. Lo de la energía. No sé qué. Y también el Secure Bot. Yo tengo la BIOS del Limbo One. De la AMD Ryzen. El Secure Bot desactivado. En Windows tengo quitado el inicio rápido. Y todas esas mierdas que pone Windows. Y la BIOS Secure Bot desactivado. ¿Ok? Ok. Pues yo creo que aquí ya estaría. Espero que os sirva. Y venga. Nos seguimos viendo. Un saludo. Like. Suscribe. Etcétera. Ah. Por cierto. Había grabado un vídeo. Pero se me ha estropeado. Ahora. En un próximo vídeo. Pequeñito. No va a ser más de 5 minutos. Os diré cómo mantener una AMD Ryzen. Fresco. Sin los ventiladores a tope. Sin los calores. Las temperaturas. Por las nubes. Cómo mantenerlo fresco. De manera. Natural. Desde el propio Ryzen. Sin hacer. Uso de programas. De terceros. Ok. Pues venga. Eso lo vemos en otro vídeo cortito. Así que venga. Chao. Chao. Chao.